Bueno, todo esto son pasos que vamos dando, a veces uno quisiera que las cosas avanzaran más rápido, pero bueno, todo tiene su tiempo, hay un conjunto de factores internos de cada país, del conjunto de países que somos tan diversos, intereses, a veces malentendidos, etc. Pero lo más importante es, bueno, que aquí se está demostrando aquello que dijo Bolívar, que Dios concede la victoria a la constancia. Hoy hemos dado un paso, pero muy, muy, muy importante, y ya lo comentaba Lula, hemos acordado ya los mecanismos de regulación, los mecanismos técnicos para un tipo de comercio distinto, un complementario, rumbo a la integración económica, mira, estamos sobre el mismo ámbito que político. Es la única alternativa que nosotros queremos, entendámoslo, hay gente que todavía pudiera no entenderlo, pudiéramos no tener todavía el grado de conciencia necesaria, pero hay que abonarlo, fortalecerlo. Solo unidos nosotros, Brasil, Venezuela, Sudamérica, tendremos una patria grande. Podremos este siglo, bueno, digamos, tramontar, por decirlo de esa manera, recuperar el tiempo perdido. Y que Perón dijo hace medio siglo casi, que el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Bueno, aquí estamos en el siglo XXI, todavía no estamos verdaderamente unidos, y estamos dominados por el atrasto, la miseria, el imperialismo. Ahora, digamos ahora, el 2050, para no hablar del siglo XXII que pareciera muy lejos, el 2050, el 2030, 200 años de la muerte de Bolívar, nos tiene que conseguirnos unidos. Y solo unidos estaremos libres y tendremos la patria. Yo lo he dicho de esta manera, y lo repito aquí, en esta bella tierra de El Salvador, en Bahía, aquí en Brasil, aquí frente al Atlántico, a nuestro Atlántico Sur. O la patria es una sola, o no es patria. Presidente, el balance que hace usted es de esto, de trabajo que está en Argentina. El balance lo vamos a llegar allá, permíteme, no, porque son bastantes cosas. Pero es un balance, de así, grosso modo, altamente positivo, en lo político, en lo económico, en lo social, en el todo. Por favor.